El Trabajo La chimba de San Juan No se que mis que ellos tienen que me la quieren comprar La chimba de San Juan Que le pega chuposito jamás la quieren dejar La chimba de San Juan Se la llevan las mujeres nunca la quieren dejar Que tendrá Porque dice que le quita la pena de corazón La chimba de San Juan Tumale Lecha le chupon Tumale Le chupu chupu Tumale Pasa la vaca Tumale La chimba de San Juan Tumale Lecha le poumon Tumale Le chupu chupu Tumale Que pásala pa' acá Arrumpo a llorar Esperando a Chavarría Jorge Vibranco Ramón Rojo El toro La chimba de San Juan No sé qué misterio tiene que me la quieren comprar Que tendrá la chimba de San Juan Quien le pega el chuposito jamás la quieren dejar La chimba de San Juan Se la llevan las mujeres jamás la quieren dejar Que tendrá Porque dicen que le quita la pena de corazón La chimba de San Juan La chimba de San Juan Pumale Échalo fumón Pumale Que haz de tru putru Pumale Que pásala pa' acá Para toda la gente solidera Pumale 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 Pumale